¿Qué pasó todo el mundo? Tú eres callejera, hey, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de estilo, hey, que te voy a ingestar con la bacteria, pa' que de vuelta como Martina de Feria, sé que, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a flotar, como fiesta personal, que va a flotar, como palestino, no, 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 yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero este reggaeton se mete por los índices, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio caíno, ya tú sabes, encaparrado, mamá, en el nombre de Wey Vaná, no hay más nada para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kilby, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes un fin, acrédese que te hable, y el comienzo se denivel, te distante, chándate de народa comoανarte, deja de Dulce, que nadie va a retrasarte, levánate, ponte hiper, trémete, saca la chimpa, trémete de fuego conmigo, � rate, asegúrate en su rosto, como si fuera un guay tracing, que tú eres callejera, click viral, hola!! El show, súbete a la mini, espalda, hasta la espalda Súbete a la de el show, más alta Que ahora vamos a bailar por cuáles altas Miren, nena, quieren un city No importa si eres rapera o eres city Si eres de vallamos, no te cuelgamos city Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo, cógele el piqui Esto es fácil, esto es un mame ¿Qué importa si te juntas a ti? ¿Qué importa si te juntas con play? Esto es directo sin parar Yo te lo juro, es que por ley Aquí con las latinas saben carácter Ellas cocina con salsa Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalga de catorce Quírate, dale A todo este este Sarte del coche Espámate, quírate Deja de taparte Que nadie va a receparte Levanta de voz de hype Préndete, sácame el chimpas Póngate en fuego como un hype Sácame el chimpas como si fuera un hype Que tú eres callejera Atrébetete, sácame el chimpas Deja de taparte Deja de bajar en la parte Levanta de voz de hype Préndete, sácame el chimpas Préndete, sácame el chimpas Póngate en fuego como si fuera un hype Que tú eres callejera Escribete Dale, dale